No cabe la menor duda que el orureño Marcos Rodolfo Ferrufino le cambió la cara al equipo de Aurora. Con mucho trabajo, con mucha dedicación, lograron zafar de los últimos lugares. El domingo tienen la oportunidad para ratificar el buen momento por el que pasa el equipo del pueblo. Reciben a Destroyers. Nos quedan dos partidos para terminar el torneo. Creo que nosotros siempre mentalizados en el de turno, que es ahora Destroyers. Sabiendo que es un rival que va a querer sacar puntos de visitante. Pero nosotros preparándonos de la mejor manera, pensando en hacer bien las cosas. Y que las tres unidades se queden en casa es lo más importante. Debido a la ausencia de Vladimir Castellón, el técnico realizará algunas variantes en el once. En la práctica de ayer colocó a Jaime Cornejo y Eric Cano en el equipo titular. Ya en la recta final del torneo, Iván Guaybata hace una evaluación del campeonato. Creo que no se lograron los objetivos que teníamos en mente, primeramente al inicio del torneo, al inicio del año. Pero también es muy importante el haber salido de esa situación tan incómoda en la que estábamos. Aún no ha terminado, aún no ha terminado, pero se logró algo muy importante. Deporte Total ¡Gracias! ¡Gracias!